¿Te sientes bien? ¿Quieres que te prepare un té? Me voy a cambiar al cuarto. Ok. Me voy a cambiar al cuarto. ¿Qué haces ahí? Son una policía, no sé. ¿Sabes qué? No es bueno que estés aquí en la ventana. Pueden haber descubierto un ladrón o algo. Igual es peligroso.